Es un país de Centroamérica al sur de México. Tiene volcanes, bosques tropicales y antiguos sitios mayas. La capital, Ciudad de Guatemala, cuenta con el imponente Palacio Nacional de la Cultura y el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Claramente es un país lleno de cultura, convirtiéndolo así en una joya turística, histórica y literaria. Esta última se caracterizó por abarcar temas como el feudalismo histórico con hechos reales del país y con personajes de Guatemala que han sido relevantes en la sociedad, en la política y también en la tradición de la nación. Por ejemplo, la literatura maya se centra en la civilización maya y cómo los pueblos se fueron formando por creencias ancestrales. Estos pueblos siguen siendo el territorio guatemalteo. Entre los libros o documentos más destacados se encuentra el Popol Vuh, que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas de uno de los reinos que habitaban la región de la moderna Guatemala, 500 años después del colapso de la civilización maya. Además a estos hechos se les adiciona el premio Nobel de Literatura. Miguel Ángel Asturias nació y se crió en Guatemala. Vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en la década de los años 1920, estudió antropología y mitología indígena. Se graduó en Derecho y realizó su tesis sobre el problema social del indio, que ganó premio Galvez y fue publicada en 1924. El 19 de octubre de 1967 le fue concedido el premio Nobel de Literatura por el gran aporte histórico, cultural y literario de sus obras. Algunas de sus obras fueron Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Pero no solo fue Asturias uno de los autores representativos. También existe uno que se llama Víctor Muñoz. Nació el 12 de noviembre de 1950 en Guatemala. Es un escritor, novelista, cuentista y poeta de Guatemala. Es una de las grandes figuras importantes en el ámbito literario del país de Guatemala, con una obra caracterizada por humor irónico, así como todos sus personajes de vidas amargadas y grises. Muñoz es un escritor que tiene un lugar importante en la literatura contemporánea de Guatemala. Algunas de sus obras fueron Collado ante las irreparables ofensas de la vida, Posdata, Ya no regreso, Sara sonríe de último y La noche del 9 de febrero. Esta última llamada La noche del 9 de febrero se sitúa en los años recientes de Guatemala, reflejando la angustia y la desesperación de un padre en la búsqueda de su hijo. Se trata de una narración dolorosa de algunos sucesos que golpearon a los que tuvieron la desdicha de ser víctimas, mientras una gran cantidad de personas vieron de lejos o no vieron nada de lo que aconteció durante esos infortunados años. Con respecto al libro, el guión y todos los hechos que lo encierran, creo que no se deja atrás el hecho de que sigue siendo una biografía y aplica para muchos cuentos similares a la literatura de Víctor Muñoz. Porque en todo caso, cuando nos involucramos con la escritura de Víctor Muñoz y entendemos la intencionalidad del autor, nos estamos dando cuenta que está intentando mostrar la historia de vida de alguien. Tomándolo como es el lado de biografía, nos damos cuenta que a la persona a la que se le está haciendo es al personaje principal, que es el papá, que está en búsqueda de su hijo. Viéndolo como biografía, nos damos cuenta que el personaje sería el padre que muere en búsqueda de su hijo. Ese hecho lo convierte en una escritura dolorosa. Y en el momento de convertirse en esto, pues se conecta con nosotros sentimentalmente. Y eso es lo que muchas personas buscan cuando leen, o muchos de los escritores buscan cuando escriben, poder sentir las palabras. Lo que significa que toda esta transmisión de sentimientos hace que la lectura se convierta en algo mejor. En resumen, es un libro que se debe leer, se debe sentir y hay que involucrarse mucho con la intención del autor para poder entender algunos hechos que se dan. Se los súper recomiendo.